Y arriba las mujeres que en tu los ojos Si tienes salida joven que estoy mirando Y arriba, es el que me está matando Yo lo voy a convencer Es tan bonita Sorpesora me ha desnumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar y de amor es Que chulada, la mujer Y duermos que hará cojitos bonitos Cojitos que provocan el cuerpo del amor Y duermos que hará cojitos chiquitos Cojitos que provocan el cuerpo del amor Nosotros vamos hasta el resto Cojitos que provocan el cuerpo del amor Acuesta De tus ojos Son los héroes que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Soñé Es tan bonita Que su hermosura Que su hermosura me ha desnumbrado con sus encantos Es tan bonita Es tan bonita Que le voy a hablar y de amor es Que chulada, la mujer Y duermos que hará cojitos bonitos Cojitos que provocan el cuerpo del amor Y duermos que hará cojitos chiquitos Cojitos que provocan el cuerpo del amor Échala para acá compadre